Buenas noches y bienvenidos a los informativos de Televisión de Ferrol. Margarita Robles, la actual Ministra de Defensa, ha confirmado esta mañana la firma del acuerdo con Navantia para la construcción de las fragatas F-110. Hoy es 23 de abril y estos son los principales titulares. Comenzamos. La Ministra de Defensa ha confirmado que hoy, a las 4 de la tarde, se ha firmado el contrato con Navantia para la construcción de las 5 fragatas F-110. El Ayuntamiento de Ferrol celebra el 40 aniversario de las primeras elecciones municipales en un acto institucional que reunió a 6 alcaldes. Arranca la Feria del Libro de Ferrol con el pregón de la escritora Ángela Loureiro. Hasta el día 27, la Plaza de la Constitución acogerá la celebración de la lectura. La Ministra de Defensa ha anunciado la firma definitiva del contrato con Navantia para las F-110. La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que hoy, a las 4 de la tarde, se ha rubricado el contrato con Navantia para hacer 5 fragatas F-110. Dicho acuerdo permitirá la creación de 7.000 puestos de trabajo en Ferrol y su comarca, cumpliendo así la promesa del Gobierno Central respecto a este tema. Así lo ha anunciado un acto electoral realizado en Ferrol, acompañada por el líder del PSOE de Galicia, Gonzalo Caballero, la secretaria general de la agrupación de Ferrol, Beatriz Estallo, y el candidato a la Alcaldía, Ángel Mato. 7.000 puestos de trabajo en Ferrol y comarca. Este es el compromiso, el valor de la palabra dada. Frente a los retrasos del Gobierno anterior en relación a las fragatas, este Gobierno ha prohibido. Yo me comprometí a que sería a principios de mayo. No nos hemos adelantado. Y hoy después de un esfuerzo administrativo importante, a las 4 de la tarde, firmamos ese contrato. Por lo tanto, ya es una realidad. Están contratados por las 5 fragatas F-110 con Navantia y que se van a crear esos mínimos 7.000 puestos de trabajo. La titular de defensa ha subrayado que el Ejecutivo agilizó el plan frente a los retrasos del Gobierno anterior. Además, la ministra recordó que ella misma se había comprometido a resolver este asunto a principios de mayo, adelantándose a lo previsto gracias a, según sus propias palabras, un esfuerzo administrativo importante. El valor de la palabra dada, el compromiso. Puedo decir que desde que llegamos al Gobierno hicimos todo lo posible para cumplir con la licencia para cumplir el error y dar la máxima dignidad a la tramitación del estudiante de las fragatas del gobierno. Por eso voy a decir que la gente suba el error y el malicien. Cuando un Gobierno de Partido Socialista se compromete a cumplir algo, lo hace y lo hace en plazo. Así que yo creo que es una magnífica noticia para el error, para la gente y para España que esta misma tarde se haga la verdad a aquello a lo que nos comprometimos y se firme el contrato de las fragatas del futuro. Con esta medida, Margarita Robles ha añadido que, después de la firma de esta tarde, se posibilita que sea una realidad el hecho de que se hayan contratado las cinco fragatas. El Ayuntamiento de Ferrol ha organizado un acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de las elecciones municipales. El Consejo de Ferrol celebró el 40 aniversario de aquel 3 de abril de 1979, con un acto institucional que reunió a los 6 alcaldes vivos que tuvo la ciudad en la época democrática. Manuel Couce Pereiro, Jaime Bello, Juan Juncal, Vicente Irrisarri, José Manuel Rey Varela y Jorge Suárez. Incluido a Fernando Miramontes, que estuvo en la mesa presidida por los regidores, como teniente de alcalde del primer mandato, acompañados todos por más de 80 concejales de los ocho mandatos sucesivos. Buenos días, benvidos e benvidas, José, un gran día de celebración democrática. Para mí es una honra estar presidiendo esta mesa con tan excelentes persoas y con todos os que estades presentes aquí, puestos conselheiros, conselheiras, que fizestes o con millón posible por la nosa ben querida ciudad. El 3 de abril de 1979, la nosa, noso país, celebramos las primeras elecciones democráticas. Estamos aquí para celebrar esos 40 anos de democracia local. En esta mesa presidencial están los alcaldes de esta etapa democrática. Cinco de los pioneros de aquella democracia naciente en Ferrol participaron en un debate donde el buen entendimiento y la nostalgia reinaron, como resumía Francisco Bustavá del PSOE. José María Fontao, de Unidad de Gálega, resaltaba que la no existencia de cuartos de por medio garantizaba una falta de afán de protagonismo, de defender únicamente siglas y dejar las poltronas. Arturo Otero, integrante de la extinta UCD, recordaba la que fue una época bonita, donde había que asentar la democracia, aunque no exenta de dificultades. El actual alcalde Jorge Suárez resumía los logros de los concejales presentes y recalcaba los valores que los movían, momentos antes de presentar un video homenaje de la primera toma de posesión y de todos los integrantes en alcaldía que vinieron después. Os gobiernos locais celebramos 40 años de democracia e de liberdade, de progreso e de participación ciudadana. O 3 de abril, martes de 1979, 16,6 millóns de ciudadanos, un censo de 26,5 millóns, eligieron a casi 8.000 alcaldes e a 104 alcaldesas e as conselleras e conselleros de 8.041 municipios. O 4 de abril de 1979, mércoles, nas cidades e povos de España, transpiraban de la recadina e ilusión. Había fame de povos e fame de cidades recuperadas. Ganas de dar cor a unha paisaxe en branco e negro. Tras décadas votadas no abandono, había tanto por facer, ordenación, equipamentos, inclusión, medioambiente, cultura, operatividade e outras mil causas ainda non tiñan nome. Decenas de miles de persoas lanzaronse con seu voto a modernizar o país desde a base. La Feria del Libro del Ferrol arranca hoy con el peregón de la escritora Ángela Loureiro. La Plaza de la Constitución acoge desde hoy y hasta el sábado una nova edición de la Feria del Libro dedicada a la lectura, en la que se darán cita a máis de una treintena de autores. En total habrá dispuestos en la referida plaza 12 puestos de venta, al igual que stands de Ediciones Émbora y de la Diputación, abiertos desde las 11 de la mañana de este día. No faltarán a la cita las presentaciones y firma de libros. Asimismo, el programa lo abre este año la escritora ferrolana Ángela Loureiro, con la lectura del peregón y la actuación del Real Coro Tosio Sefrores. La agrupación de libreros de Ferrolterra volverá a repartir claveles entre todos los lectores que apuesten por adquirir un libro en alguno de los puestos de la Feria del Libro. La feria, que concluirá el próximo sábado 27 de abril, incluirá actividades paralelas como exhibiciones de ajedrez, concursos de dibujo o elaboración de recetas, entre otras. Como es habitual durante los días de feria, los libros que se compren tendrán un descuento del 10%. También se llevarán a cabo sorteos entre quienes realicen compras. La Biblioteca Municipal de Ferrol participará con su propia caseta en la Plaza de la Constitución. La romería La Hermita de Chamorro pone un soleado y álgido punto final a la Semana Santa de Ferrol. Un año más, la romería A Chamorro pone punto final al periodo festivo de la Semana Santa Ferrolana. Como suele ser habitual cuando el tiempo lo permite, la afluencia de público ha sido masiva, unificando ambientes de religiosidad y fiesta. Aunque por la tarde la meteorología cambió por la llegada de lluvias y bajada de temperaturas, la mañana hizo las delicias de todos los romeros que subieron a lo alto del monte, para obsequiar a la Virgen con velas y figuras de cera, típicas de esta celebración. Tras la misa, la Santa ha sido llevada en procesión entre la multitud que esperaba expectante. Con el acompañamiento musical de los gaiteiros, la conocida primigeniamente como Virgen del Nordés, salía al encuentro de todos aquellos que esperan con devoción el favor de la Inmaculada de Chamorro. Las rosquillas tontas, las morenas y las listas, las blancas, siguen siendo el dulce escogido por turistas y ferrolanos para endulzar el final de la subida a La Hermita, ya sea por el camino original que serpentea entre los sucaulitos o el más moderno, asfaltado desde hace tiempo para facilitar la caminata a todos aquellos que lo deseen. Una vez arriba, las vistas privilegiadas maravillan a todos los visitantes que ahora también pueden disfrutar de mejor visibilidad en el interior de la capilla, después de que se mejorase la iluminación del espacio, al igual que la prohibición de encender las velas dentro de la iglesia por temor a posibles incendios, debido a la masificación que supone este día. La ermita de Chamorro cuenta con una única nave rectangular y muros de sillería de granito. El muro sur de la cabecera conserva una inscripción que permite datarla en el primer tercio del siglo XVI. La capilla mayor cuenta con un rétalo barroco presidido por la imagen de la Virgen con el Niño de la época bajo medieval. Rivarella presenta su equipo íntegro para las municipales donde conjuga la experiencia y la renovación. Además propone mejorar las infraestructuras de comunicación. El Partido Popular de Ferrol desveló ayer la composición íntegra de la candidatura que presentará a las municipales de José Manuel Rey Varela. Un equipo de trabajo que, como describe el propio candidato a la alcaldía, está muy preparada para llevar a cabo el proyecto de transformación de la ciudad. Bueno, pues la verdad es que quiero mostrar una gran satisfacción porque creo que Ferrol va a tener un gobierno unido, un gobierno honesto y un gobierno también creo que es algo muy importante con capacidad de gestión. Yo creo que al ayuntamiento hay que ir aprendidos. Yo presento un equipo muy preparado, abogados, economistas, deportistas, personas comprometidas con el ámbito social, preparadas para llegar e iniciar un proyecto de transformación de esta ciudad. Yo quiero agradecerles su compromiso. Creo que ese compromiso es el compromiso que necesita Ferrol para olvidarnos de estos cuatro años de inestabilidad, de estos cuatro años de circo permanente en el ayuntamiento de Ferrol. Lo que yo quiero, lo que mi equipo quiere es iniciar una nueva etapa en nuestra ciudad. Una lista en la que apuesta por la experiencia municipal en los primeros puestos le acompañan dos de sus actuales concejales de la corporación. Por un lado, la portavoz popular Martín Aneiros, que irá de número dos, seguida de Alejandro Padilla, que se incorporó a mediados del mandato para sustituir a Guillermo Evia. En el número cuatro, una de las nuevas incorporaciones y la primera de los siete independientes fichados por el Partido Popular, Vivi Suárez Taibo, directora del CEIP Recimil y profesora de danza. Le sigue la economista Susana Sanjurjo en el cinco, mientras que de seis concurrirá la actual concejala popular Rosa Martínez Beceiro. Otro de los fichajes estrella de la lista, el ex baloncestista Ricardo Aldrey. Le siguen en el ocho y en el nuevo otros dos componentes del actual grupo municipal, los concejales Marisa García Fraga y José Tomé. El diez será para el abogado Javier Díaz y el once para la edil Ana Leira, la última incorporación del Partido Popular a la corporación municipal. Una lista como detalla en la que se conjuga la renovación con la experiencia. Yo creo que hay que conjugar siempre renovación con experiencia, renovación de más de un cincuenta por ciento de la lista. Yo creo que la gente también nos está pidiendo ver caras nuevas, gente preparada de la sociedad civil, que se incorpora en momentos difíciles, porque la ciudad está pasando momentos difíciles después de estos cuatro años de tripartito, de las mareas de Podemos, del PSOE y del BNG, ya digo, para iniciar esa nueva etapa con la que yo estoy comprometido con Ferrol y comprometido con los ferrolanos. Asimismo, José Manuel Ruy Varela ha presentado hoy la medida 69 de su proyecto de ciudad centralizada en la mejora de las infraestructuras de comunicación que se incluye en el eje de empleo y crecimiento económico. La recuperación económica y la generación de empleo. Queremos que los jóvenes puedan tener un empleo aquí y la medida de hoy consiste en facilitar más las comunicaciones, fundamentalmente las comunicaciones por autopista. Por eso demandaremos en el momento en el que se produzca la transferencia de la autopista a Galicia una rebaja de un 25% en el peaje a la Coruña, que yo creo que es un peaje muy caro. Y estamos viendo como el gobierno de Pedro Sánchez, en otros lugares como el País Vasco, aliado con los nacionalistas, bueno, pues ha conseguido la transferencia. Bueno, pues yo creo que también desde el Partido Popular tenemos que conseguir esa transferencia a Galicia que pueda beneficiar a Ferrol en un tema clave para la generación económica y para el empleo. Sentimiento Ferrolano hace pública la lista electoral con la que se presentarán las próximas elecciones municipales. La formación política Sentimiento Ferrolano ha presentado el equipo con el que se presentarán las elecciones de Ferrol. Un equipo multidisciplinar compuesto por cinco abogadas, una arquitecta técnica, tres economistas, cuatro emprendedores autónomos, cuatro profesionales del área sanitaria, una diseñadora gráfica, una técnica administrativa, dos técnicos del área de mantenimiento informática, un profesor de primaria, dos amas de casa y un estudiante de ingeniería. La agrupación que ha estado trabajando conjuntamente en estos últimos tres años se ha configurado para dar representación y cubrir todas las sensibilidades y puntos de vista diferentes ante los problemas de la sociedad ferrolana. Un equipo que tiene como objetivo visibilizar el sentimiento ferrolano para crear un puente de unión entre toda la sociedad en busca del objetivo común de defender los intereses de la ciudad ante los agravios a los que puede estar expuesto el municipio. La agrupación liderada por Anicet Labodrama cuenta con la abogada Esperanza Soto como número dos, seguida por el docente Juan José Soto, el economista José Rivas y la abogada Gloria Vázquez. La Junta modifica la delimitación y clasificación de la zona de producción de los bivalvos en ferrol. La Consellería del Mar acaba de modificar la delimitación y clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos en las rías de ferrol y corcubión. Lo hace después de constatar durante los controles realizados por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia que hay niveles de batería E.coli diferentes de los que determinaron en su momento. En el caso de la zona de las pías, en la ría de ferrol, donde antes había delimitadas dos zonas de producción, pasa a contarse con tres áreas de extracción, las pías interna, las pías externa y la gándara. Este cambio es de especial relevancia ya que toda la zona de la gándara no era zona de marisqueo hasta ahora, lo que posibilitará la extracción de moluscos con destino a la depuración natural a través del sistema de reinstalación. En relación a la talla de la almeja babosa, hay que tener en cuenta que la ría de ferrol tiene dos zonas de trabajo con distinta talla mínima, de 38 mm para toda la ría y la zona de interior que ha autorizado una talla de 35 mm debido a la mayor dificultad de crecimiento del molusco. Estos cambios resuelven una vieja demanda del sector y hacen coincidir el límite entre las dos zonas de producción con la línea que separan las dos áreas de distinta talla de almeja. De este modo, la orden publicada hoy en el DOJ supone que la zona de las pías interna gana superficie respecto a la actual. Su clasificación queda como B estable y deja de tener asociada la estación de la gándara. Un universo junto a ti, así se llama la nueva canción que nace en Ferrol para luchar contra el bullying escolar. Desde Ferrol nace un canto para ayudar y terminar con el bullying que padecen numerosos niños en la época escolar. El docente Emilio Tresgallo, profesor del Colegio Compañía de María, lleva años combatiendo el acoso escolar a través de charlas en las que intenta concienciar a los alumnos de la importancia de comunicar estas situaciones y no mantenerse en silencio. Todas estas iniciativas se engloban en el proyecto Tresgallo Bullying Cero. El proyecto anti-bullying cero, como su nombre indica, es un proyecto contra el acoso escolar. Se llama Tresgallo Bullying Cero. Tresgallo, pues de acuerdo con mi apellido, bullying, por lo del maltrato entre iguales, y cero porque mi idea es conseguir que el acoso escolar desaparezca. Un problema que a nivel gallego se sitúa en algo más del 24% como detalla el docente. Es decir, que a nivel gallego, teniendo en cuenta el trabajo de investigación que yo acabo de realizar hace muy poquito tiempo, yo tuve un 26,4% de acoso. Eso significa que uno de cada cuatro niños en nuestras aulas puede estar sufriendo bullying. Que el acoso escolar, lejos de ir decreciendo, va aumentando. Dentro de su proyecto acaba de recibir una canción fruto del trabajo de la cantante Irene Caruncho, que une su voz a la música interpretada y compuesta por el profesor y director de la Rock School Band, Jorge Felpeto. Juntos cantan un universo junto a ti con lo que pretenden dar fuerzas y transmitir esperanza a esas personas que sufren. Muy bonito y muy ilusionante. Jorge, mi compañero, que es el que ha compuesto la canción, Jorge Felpeto, que es el creador de la School, de la compañía de María, School Back, pues ciertamente yo le estuve dando un poquito la tabarra con este tema, ¿verdad? Y al final, pues un día la compuso, la acaba de componer hace muy poquito, un mes y medio o así, y la hemos incorporado al proyecto tres gallos bullying cero. Porque creemos que en esa canción hay una situación de acoso y cuando las víctimas se encuentran con ese problema, tienen dos opciones. O bien rebelarse contra esa situación y quedar ahí, que algunos quedan pues en situación de inanición, o mirar para adelante, que puedes encontrar personas que te tiendan la mano y cargar, como dice la canción, esas mochilas vacías con nuevas situaciones. Entonces trata de eso la canción, y es una canción preciosa, la canta Irene, ¿vale? Irene es la ganadora del 2016 del programa de la voz, y bueno, pues realmente yo estoy en una nube porque a mí este tema me apasiona realmente, ¿no? Por lo tanto... La Diputación de Coruña invertirá 280.000 euros para mejorar el acceso a las playas de Meirás. Un total de 280.000 euros es la aportación que la Diputación de Coruña destinará a las obras de mejora de los accesos a las playas de Meirás en el Ayuntamiento de Valdoviño, para contribuir a la regeneración ambiental y reordenación de la zona. Además, esta inversión permitirá trasladar la fiesta de Oporto, que se realizaba en un enclave de especial interés natural, considerado como espacio protegido. La Diputación de Coruña responde así a la demanda de entidades sociales y deportivas para un proyecto que supondrá también la regeneración ambiental de un espacio protegido. El proyecto contempla actuaciones de mejora en caminos municipales y equipaciones de ocio existentes en el acceso a las playas del entorno de la parroquia de Meirás, e incluye la ordenación y mejora de la accesibilidad a los espacios de las playas de Murillá, Frouxeira, el acceso a Punta Frouxeira, el Portiño y su Capilla. Asimismo, permitirá dotar una zona de aparcamiento disuasorio y el acondicionamiento del campo anexo como espacio de ocio para la práctica de actividades y deportes relacionados con la naturaleza. En este sentido, el litoral de Valdoviño está reconocido como espacio natural y de ocio de especial relevancia y el proyecto busca eliminar los colapsos de vehículos que en temporada alta se producen en las entradas de las playas y dificultan el uso del espacio, además de perjudicar la calidad ambiental de la zona. Se habilitarán también pasos de cebra a nivel y zonas de estacionamiento para personas con dificultad de movilidad. La Junta se hace eco de los datos presentados por el INE que reflejan un crecimiento del turismo interno e internacional en un 3%. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los datos turísticos relativos al mes de marzo que revelan que en el primer trimestre el turismo internacional creció cerca de un 3% en relación al mismo periodo del pasado año. Además, según los datos del INE, también se observa un comportamiento positivo en lo relativo al turismo interno representado por los residentes en Galicia que también experimentó una subida del mismo nivel. Hace falta señalar que las cifras de este primer trimestre están condicionadas por un factor externo, ya que en el año 2018 la Semana Santa se celebró en marzo. Sin embargo, esto no afectó al turismo interno e internacional. De hecho, el turismo internacional se incrementó en un 8,4 en el mes de marzo y mejoró su estadía en Galicia en un 5%. Creció así la demanda internacional por segundo año consecutivo y por cuarta vez en los últimos cinco años, colocando el nivel final en más de 95.000 noches, un máximo histórico en Galicia en el mes de marzo para este mercado. Además, y en lo que se refiere al primer trimestre del año, los viajeros se quedaron más días en Galicia. La estadía media creció más de un 3%, colocando el dato de este año en el más elevado desde 2014. Los militantes descontentos del PSOE en Aarón acusan a la ejecutiva gáslega de gobernar el partido de manera antidemocrática. El grupo de afiliados descontentos del PSOE en Aarón ha denunciado la falta de democracia en la decisión de aprobar apresuradamente la candidatura que concurrirá a las próximas elecciones municipales. El portavoz de este grupo de militantes, Carlos Vascoy, ha criticado que el que será candidato a la alcaldía de Aarón no haya participado en ningún proceso de primarias, concurriendo en una resolución alejada de la deseada por el 43% de los votantes que lo apoyan a él. Vascoy ha incidido que se está ejerciendo una imposición de un candidato, a suerte de dedazo, en la que sólo han votado 26 militantes, que destaca por su sectarismo y en donde aparecen en la candidatura hasta seis personas de una misma familia. El militante naronés ha recordado que la votación para la elección de la lista ha sido impugnada por un grupo de militantes, sin que a día de hoy tengan constancia de resolución alguna, sintiéndose totalmente defraudados con la ejecutiva socialista. Carlos Vascoy también ha denunciado que la agrupación continúa secuestrada por la extinta comisión ejecutiva, que ha fracturado la agrupación en dos y que se hace con la connivencia de Gonzalo Caballero, por su interés de mantener el control orgánico del partido, ignorando a la militancia y respaldando un proyecto continuista y agotado, en alusión al actual portavoz municipal, Catalina García. El militante socialista también se ha lamentado de no poder expresar todo esto en la Asamblea, porque a día de hoy sigue sin celebrarse ninguna. El consistorio de Narón y la AGA convocan dos cursos sobre apicultura que se impartirán en el local social de sedes. La delegación en Ferrolterra de la Asociación Gallega de Apicultura organiza un curso de reproducción y selección del colmenar que comenzará a las cuatro de la tarde el próximo sábado, día 27, en el local social de sedes. Personal técnico de la AGA se encargará de impartirlo en horario de 10 a 2 y de 4 a 8. Todas aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través del email de la asociación, además de abonar una cuota de 20 euros para los socios de la AGA y vecinos empadronados en Narón, mientras que la cuota ascenderá a 50 euros para el resto de asistentes. Entre los objetivos del curso está enseñar conocimientos teórico-prácticos sobre la cría y selección de las reinas, para mejorar la genética de las abejas y dominar las técnicas básicas de reproducción del colmenar. El curso se enmarca en un programa de actividades, entre las cuales también existen cursos básicos de iniciación a actividades relacionadas con el mundo de la apicultura gallega. Suelen durar en torno a las 16 horas, impartiéndose en el local social de sedes y con prácticas en el colmenar de Narón, con un mínimo de 15 personas para llevarlo a cabo. La convocatoria, para la que se fijará la fecha en el momento de reunir al mínimo de inscritos, tiene como objetivo formar a los nuevos pastores de abejas para que puedan atender, al finalizar la formación, un colmenar particular. Ana Pontón quiere ganar para darle voz a Galicia y quitarles caños a Vox. La portavoz nacional del bloque nacionalista galego, Ana Pontón, aprovechó el mítin de Ferrol para hacer un llamamiento a la movilización en esta recta final de campaña. Su intención es que el BNGA remonte en las encuestas para lograr que Galicia sea decisiva en el Estado y así ganarle una derecha antigálega personificada, según sus palabras, en Vox y Ciudadanos. En su apelación al voto, Pontón se dirigió especialmente a las personas indecisas a las que le preocupa Galicia, tanto nacionalistas como no nacionalistas, pero que quieren un futuro mejor para este país. Por eso, el BNGA ofrece un proyecto solvente, cohesionado y unido, con las manos abiertas para que el 28A pueda tener voz propia para construir el país que quieren y frenar una derecha empeñada en volver al pasado. Por su parte, el candidato por Coruña, Néstor Rego, proclamó su compromiso de trabajar desde un Congreso sin mayorías absolutas para sacar adelante las principales demandas de la comarca de Ferrolterra, discriminada por las fuerzas estatales, particularmente en el sector naval, ya que se ha desviado carga de trabajo de los astilleros gallegos de Navantia a los de Andalucía. En el campo de las infraestructuras en la comarca, Rego subrayó que priorizará la modernización del transporte ferroviario entre Ferrol y Acoruña, hoy en la práctica incomunicadas por tren, así como la modernización de la línea de FEBE y, fundamentalmente, también reclamará al Ministerio de Defensa que pague los impuestos que le corresponden y derriben el muro que impide abrir Ferrol al Mar. Moeche disfruta de su fiesta del caballo, la feria con mayor tradición dentro del mundo equino gallego. Moeche ha celebrado este martes la feria más importante del año, conocida como la Feria del Caballo, que tiene lugar desde tiempos inmemoriales, lo que la convierte en una de las ferias de mayor tradición y arraigo del mundo equino en Galicia. Considerada como una de sus citas más multitudinarias, la conocida también como Feria del 23 de abril, congrega al público en la zona de San Ramón desde primera hora de la mañana, donde el ir y venir de jinetes y caballos es la nota predominante. Desde la Asociación Ecuestre, 23 de abril, organizadores de la cita destacaron la alta participación de jinetes de toda Galicia y de fuera. La asistencia de público fue muy buena, aunque no al nivel del año pasado, ya que esta vez se celebra en lunes, mientras que lo habitual es hacerlo en domingo. Además de las carreras, la cita cuenta con un importante número de puestos para degustar pulpo, churrasco o productos autóctonos, entre otros. Concello y organización agradecen especialmente el trabajo desinteresado de toda la gente que colabora en la organización de esta fiesta, que ha contado con la presencia de efectivos de protección civil de los concellos de Valdoviño, Narón, Aspontes, Cedeira, Neda y Miño. FENE conmemora el Día del Libro regalando obras a los usuarios y con cuentacuentos infantiles. La concejala de Cultura, Rocío Bertoa, informó que el Ayuntamiento de FENE conmemorará este año el Día del Libro duplicando las obras que los usuarios de la Biblioteca Municipal Xoxemaría Pérez Paragé pueden llevar en préstamo. De este modo, cada usuario podrá llevarse 10 libros, 4 audiovisuales, 4 sonoros, 4 revistas y 2 archivos de ordenador como préstamo máximo. Además, este jueves 25 de abril, la biblioteca cogerá el cuentacuentos 1, 2, 3, a que no no ves, a cargo de la componente de Tremola Teatro Paula Regueiro. La función dará comienzo a las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, y la obra está especialmente pensada para un público infantil de 3 a 8 años. La sinosis del espectáculo se centra en la narración de diferentes historias de distintos países, para alentar la desaparición del miedo ante lo desconocido. Por último, el viernes 26, la biblioteca publicará el boletín con las novedades editoriales de la primavera, para las personas adultas. Se acaba el buen tiempo la ciudad, lloverá, pero con intensidad moderada. Pero sí notaremos la bajada de las temperaturas, 5 grados menos de un día para otro. Ferrol se verá enmarcada por cielos nubosos con alternancia de claros para las próximas fechas. El sol, que hasta ahora ha protagonizado las jornadas, dará paso a precipitaciones abundantes a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con valores que en general se mantendrán sin cambios, quedándose en mínimas de 10 grados y máximas de 15 grados. El estado de la calidad del aire variará, aunque cambiará admisible. En Coruña reinarán los cielos con sucesión de nubes y claros, aunque se esperan lluvias para todos los días, persistente pero con escasa fuerza. Las temperaturas son las normales para esta época del año, con valores que se encuentran sin cambios, representadas por un intervalo de 9 y 15, como mínimas y máximas. En cuanto al estado de la calidad del aire, cambiará admisible, en claro retroceso. Les recordamos en titulares lo más importante del día. La ministra de Defensa ha confirmado que hoy, a las 4 de la tarde, se ha firmado el contrato con Navantia para la construcción de las 5 fragatas F-110. El Ayuntamiento de Ferrol celebra el 40 aniversario de las primeras elecciones municipales en un acto institucional que reunió a 6 alcaldes. Arranca la Feria del Libro de Ferrol con el pregón de la escritora Ángela Loureiro. Hasta el día 27, la plaza de la Constitución acogerá la celebración de la lectura. Y hasta aquí este espacio informativo. Pueden seguirnos a través del canal de la carta en YouTube, nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Les esperamos mañana. Que pasen buena noche. Gracias por ver el video.